Es el amor más bonito que tengo, la verdad de la cual me mantengo Es el sentir que me hace vivir, llena de ilusiones y motivaciones nuevas para mí Vienes en tus ojos mi bella esperanza, esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser, tanto que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas, porque eres para mí La canción que una bruta de mi alma, eres para mí Esa luz que mis sueños se llama, eres el regalo que Dios me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí, toda la inspiración de mi vida Esa luz que mi vida es vendida, eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me das Música Tienes en tus ojos mi bella esperanza, esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser, tanto que aprendes, pero con mis brazos llevaré tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas, porque eres para mí La canción que una bruta de mi alma, eres para mí Esa voz que mis sueños me llama, eres para mí El regalo que Dios me ha mandado, eres para mí Y un bello, eres para mí, eres para mí El amor más bonito que tengo, eres para mí, eres para mí Esa magia que nunca me cansa, eres para mí, eres para mí La canción que una bruta de mi alma, eres para mí, eres para mí Esa voz que mis sueños me llama, eres para mí Eres para mí, eres para mí, eres para mí El regalo que Dios me ha mandado, eres para mí, eres para mí Toda la inspiración de mi vida, eres para mí, eres para mí Eres para mí, eres para mí, eres para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.